Red Bull Racing arrasó en la temporada de 2023, ganando 21 de los 22 grandes premios, y su dominio inicial permitió al equipo abstenerse de realizar muchas mejoras en el coche durante la temporada pasada. En su lugar, el equipo centró la mayor parte de sus recursos en 2024, produciendo un coche que es sustancialmente diferente a pesar de los éxitos de su predecesor. Su decisión de apostar por una evolución agresiva para el RD20 en lugar de ir a lo seguro dio sus frutos, con Max Verstappen ganando cuatro de las cinco primeras carreras del año, y su compañero de equipo, Sergio Pérez, también encontrando más confianza y competitividad en el nuevo coche. El drástico rediseño de la escudería de Milton Keynes también implicó muchos cambios en la instalación de su unidad de potencia Honda. En declaraciones en exclusiva motorsport.com, el presidente de Honda Racing Corporation, Koji Watanabe, dijo que el fabricante de motores se quedó sorprendido por todos los cambios que se hicieron. Para el coche de Red Bull de este año, nos sorprendió mucho ver que habían cambiado tanto el RB20, dijo Watanabe. El año pasado ganamos juntos 21 de las 22 carreras, pero aún así cambiaron el concepto. Es increíble. Nos hicieron muchas peticiones para adaptar nuestro motor al nuevo concepto del RB20. Después de ver el RB20 en la vida real nos quedamos muy sorprendidos por todos los cambios que hicieron.